¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo en el cual vamos a ver cómo podemos descargar el teclado o más bien cómo podemos tener el teclado de iOS en nuestro Android. Así que lo que haremos será entrar a la tienda y aquí en la Google Play deberemos de buscar la aplicación para que podáis descargarla. Esta es la aplicación que usaremos para poder cambiar el teclado. Aquí en la descripción del vídeo os voy a dejar el link para que podáis descargarla. Una vez ya la tengáis descargada y la hayáis instalado nos dejará el icono donde entraremos para poder iniciar la aplicación. Así que entramos en ella, un segundito que cargue. Y bueno, ahora lo único que haremos será darle en de acuerdo y arriba a la derecha hay una especie de cruz en la cual le vamos a dar un clic para cerrarla. Aquí, como veis, ya tenemos todos los teclados que podemos utilizar para poder cambiar el nuestro que viene. Pero bueno, como se trata de cambiar el teclado por el de iOS 14, pues muy bien, lo que haremos será entrar aquí en la parte de abajo. Vais a ver un círculo en color verde con una flecha indicando para abajo y entramos en ella. Aquí aparecen los dos teclados, el de color negro y también tenemos el de color blanco. El blanco es el que es igual que el de iOS 14. Así que lo seleccionamos y nos dice que tenemos que activarlo. Bueno, pues simplemente lo activamos. Yo tengo un Xiaomi y como veis me aparece así la configuración. Imagino que te aparecerá pizca más o menos igual. En la parte de abajo de la configuración seleccionamos y activamos el teclado emoji. Le damos a todo, aceptar. Ahora nos vuelve a preguntar y volvemos a seleccionar el teclado emoji. Bueno, aquí esto no es absolutamente nada. Lo único que haremos es subir aquí a la parte de arriba. Hay una cruz en la cual le daremos y lo cerramos. Tenemos seleccionado el teclado negro, así que lo que haremos será seleccionar el teclado blanco. Haremos lo mismo de antes. Damos en la cruz y cerramos. Aquí nada, cerramos también, no hacemos caso. Y bueno, ya podemos cerrar. Como veis se ha quedado seleccionado. Salimos de la aplicación y ahora nos vamos a WhatsApp. Y ahí iniciaremos una conversación para comprobar que se ha instalado. Como veis ya tenemos el teclado de iOS 14 instalado en nuestro Android. Como veis escribe perfectamente bien. Tiene la tecla Ñ y completamente en español. Bien, aquí en la parte de abajo, bueno no, aquí arriba en esa especie de flor le dais donde dice sonido, entráis y aquí se puede activar el sonido. Aunque pulse las teclas no se aprecia, pero es decir que el sonido queda totalmente activado. En la parte de abajo, como podéis ver, tenemos ahí la carita donde podemos entrar y aquí tenemos los emojis para poder incorporarlos en nuestras conversaciones de WhatsApp. Y bueno, pues también hay que decir que si no quieres el teclado en blanco y lo quieres cambiar el color negro, pues simplemente volvemos a entrar de nuevo a la aplicación, esperamos que cargue y podemos cambiarlo. Así que de nuevo, entramos de nuevo en el icono, este verde con la flecha hacia abajo, y seleccionamos el teclado negro. Y una vez ya seleccionado, salimos de la aplicación y de nuevo pues iniciamos una conversación. Y ya podemos comprobar que el teclado ha quedado completamente cambiado al color negro, aunque hay que decir que el otro me gusta más porque se parece más al del iPhone, ¿ok? Bueno, algo más que quiero comentar, salimos de nuevo, entramos a la aplicación y en la parte de abajo, donde está el usuario, aquí tenemos más configuraciones como diccionario personal, idioma, preferencias, sugerencias, si entráis en preferencias hay más opciones que podemos utilizar, mayúsculas automáticas, está activado, vibrar al pulsar una tecla, sonar al pulsar una tecla, como digo, aquí hay más configuraciones. Bueno, creo que no me he dejado nada, ya sabes, comenta el vídeo, déjame aquí en los comentarios qué tal te ha parecido la aplicación, y bueno, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y muy pronto volvemos a vernos en otro vídeo, ¿ok? Un abrazo. Gracias.